Cristian, te cuento que festivales es lo que sobra en Colombia porque la próxima semana se realizará el festival Estéreo Picnic en Bogotá y en Trendián tuvimos la oportunidad de hablar con una de las artistas principales, se trata de Totola Momposira, una de las representantes más grandes del folclore latinoamericano a nivel mundial. La artista se presentará el sábado 25 de marzo en la tarima principal a las 5.30 de la tarde, justito antes de Wins Khalifa y de Danmus, así que vamos a ver qué nos contó. La música de Totola Momposina ha logrado alcanzar reconocimiento internacional gracias a la combinación de ritmos africanos e indígenas que llenan de folclore sus creaciones. Aunque se considera que el Estéreo Picnic, evento que tendrá lugar en Bogotá los días 23, 24 y 25 de marzo, cuenta con una gran mayoría de público joven, Totola Momposina cree tener la personalidad y el ánimo suficiente para ser parte del line-up de este festival. Lo que pasa es que yo soy una señora grande de años, pero joven de espíritu y de corazón, entonces si uno está, como yo digo yo, en tónica y en dominante, pues si a cualquiera parte que lo inviten a uno tiene que estar presente, presentando lo que uno, entregando lo que uno ha desarrollado. Yo he tenido el encargo, sí, seguramente, que me mandaron a eso, a hacer el trabajo a su vez de la música ancestral. En 1983, Totó grabó su primera producción en Francia, trabajo con el que recorrió Europa y que le abrió las puertas para estudiar en la Universidad La Soborna de París. Sin embargo, fue hasta 2002 que fue nominada a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical por gaitas y tambores. Desde allí han sido innumerables las propuestas que ha recibido para interpretar otros géneros e incluso llevar la música de su país a otros lugares. A mí en Europa me propusieron que si yo me dedicaba a cantar ópera, opereta, música clásica, música popular, que por qué no cantaba rock, todo eso me lo propusieron. Inclusive me lo propusieron que me ponían restaurantes, bares y yo dije que no, que yo seguía cantando con mis tambores lo que yo tenía que cantar. Cuando a uno le hacen todas esas propuestas que le dan a uno, que le me daban casa, que me daban todo, pues es porque yo tenía que estar aquí echándote el cuento. Totó la Momposina ha cantado al lado de artistas como Carlos Vives, Jorge Celedón, Calle 13 y Lila Downs y sigue con las ganas de explorar nuevos ritmos siempre y cuando eso no comprometa su identidad como artista. Los festivales que se están elaborando aquí ahora es porque seguramente también a través de la música ancestral se descubrió un país que es Colombia, porque realmente nosotros a nivel de espectáculo, a nivel de canto y todo lo que nosotros hacíamos, estuvimos en España, después nos fuimos para Francia, después nos fuimos para Alemania, después nos fuimos para la Unión Soviética, después nos fuimos para la India, bueno, hemos estado en todas partes y cuando ese continente no se conoce a través de la música, porque la música de nosotros ni siquiera aquí mismo la conocemos. La artista asegura que el camino para ser reconocida a nivel mundial no ha sido fácil y que su más grande característica es la autenticidad. A eso sí, sentido de pertenencia, mijo. Ah, ¿qué quiere que cantemos con fulanito y tal? Bueno, sí, pero ¿qué vamos a cantar, no? Yo canté con los muchachos allá de Medellín, yo canté con ellos un hip hop, ¿no? Yo le digo, bueno, si ustedes quieren el pescador, pues va en hip hop y entonces ellos, ay, sí, pero sí se puede. Yo nosotros haciendo y yo, va subiendo la corriente y yo, bailando y haciendo su tiempo dentro del espectáculo, porque eso es así, eso se puede. Toto continúa trabajando incansablemente para promover la música de su tierra natal, impulsada por la pasión y la alegría simple de hacer conciertos. En 2006 fue galardonada con el premio a la trayectoria Womex y en 2003 el premio a la trayectoria del Grammy Latino. Nos veremos allá en ese día, sí señor, con mucho gusto y mucho amor. ¡Wow! ¡Qué espíritu tan maravilloso tiene esta señora! Y qué bueno que haga esa fusión, o sea, a su edad y cantando siempre, viniendo cantando música ancestral colombiana, tener esa capacidad para poderla fusionar con música electrónica, con todos estos nuevos sonidos para ella, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!